Hola, buenos días. Hoy es el siguiente día Me acabo de echar crema normal, entonces no hubiera hecho eso Son como las 7 y pues ya me voy a arreglar y esto no muestro lo que me voy a poner, aunque ya lo hayan visto en el video de ayer Miren, ya me arreglé, nomás que la luz está muy fea aquí Pero este es mi outfit Y ahorita ya mero me voy A ver si está mejor Hola, me vaya muy bien y aprendo mucho Adiós Miren, ahí voy Siendo que acabo de salir del trabajo, ya tengo que ir a los eventos, no les pude grabar nada y voy en prisa Buenas tardes, ya regresé del evento que tuvimos Hoy no les pude grabar mucho porque pues estaba en entrenamiento Este Y estaba en entrenamiento todo el día desde las 9 creo, como hasta las 5 Y pues ya después de eso tuvimos un evento y ya llegué ahorita al hotel Voy a empezar mi ropa Y Lo dicen en español, pero así pues como comida así liviana Y mejor ordené de check fil a un sándwich porque como que todavía tengo hambre y no me quiero dormir con hambre Entonces, eso es lo que voy a hacer Pero pues al rato Alguien ya mañana los veo porque Después de eso ya me voy a quedar bien dormida Pero me ha divertido, he aprendido mucho He conocido también a muchas personas Ahorita cuando nos venimos Cuando nos vinimos Nos vinimos Eran como 4 muchachas 5 muchachas y un muchacho En un mismo Uber Lo bueno porque El otro Uber que teníamos Miren Cuando me fui del hotel al evento Me fui con otra muchacha El Uber estaba como Nos estaba haciendo un bromeando Y ya después cuando nos bajó Nos preguntó Cuando nos iba a bajar Nos preguntó ¿Es aquí? Y nosotros nos quedamos como ¿Estás en serio? Tú debes saber para dónde nos llevas Porque nosotros no somos de aquí No conocemos Y pues ya nos bajamos y todo Pero No sé, nomás no me gusta andar en un carro con Personas que no conozco Y pues lo bueno que ya la venida del evento Nos venimos todos juntos Y pues sí Las personas son muy buena gente Amistosas Y pues ya me voy a despedir aquí del video Mañana los veo Ojalá les haya gustado Lo que les grabé más bien ayer Un poquito de lo de hoy Y pues sí Miren Llegó mi comida Un sándwich El Spicy Deluxe Con unas papas Y en Chick-fil-A sauce Y en el elevador Me encontré con unos Estudiantes De la Universidad de Miami Pues de Florida Son de Miami Me invitaron que A un bar Que está allá arriba Y yo no soy así Les dije Ay no gracias Mejor me voy a dormir Qué aburrida Es que no soy así Pero pues sí Voy a comer Y ya después Me voy a empacar A lo mejor pongo un video En YouTube O TikTok O algo Porque no he usado El celular En todo el día Pero bueno Adiós Que pasen linda noche Buenos días Es el siguiente día Y me acabo de levantar Siendo que se me va a hacer Un poquito tarde No tarde Pero No me quise levantar Pues yo estoy aquí Me tengo que dar Me tengo que dar prisa Y ya Tienen crema y no se les puede, como este que no se baja, una de esas tienen que agarrar así de abajo, la hacen así y ya después se dan la crema hasta acá, por la presión. Es que ya andaba todo así y no se bajaba, le dije nada más que le haga así. Otra vez me eché crema, se me olvidó. Miren, la última vista de aquí. Miren qué bonito el cielo. Ok, ya estoy lista y acompáñenme, ya me voy del hotel. Me tengo que llevar todas mis cosas ya de aquí porque de aquí voy a entrenamiento y después de eso pues me voy a ir a la casa. Adiós hotel. Estuvo muy bonito, pero pues ya es hora de ir a ver a mis hermanos, a mi familia. Pero ya, ojalá tengan un buen día, ojalá yo también tenga un buen día y al otro nos vemos. Ya se acabó el entrenamiento y voy a seguridad para pues estar en el área. Mi vuelo no es hasta las 7, se atrasó un poco, pero ya voy. Hola, buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Por aquí andamos comenzando este video un poquito tarde porque he andado bastante ocupada, pero aquí andamos saludándoles en este día bello y caluroso. Aquí ando yo cocinando. Les platico qué voy a hacer de comer el día de hoy. Voy a estar haciendo unas tostadas de soya y les voy a hacer receta por si ustedes las quieren preparar. Estas tostaditas de soya yo las hago con mi toque especial. Quedan súper ricas, muy deliciosas para chuparse los dedos. Así que pronto les subiré receta. Ahorita estoy exprimiendo el jugo de unos limones, porque voy a hacer lo que le da el mero sabor bueno a las tostadas. Esto que vamos a hacer es lo que le da el saborcito rico a estas tostaditas. Vamos a ver que no esté como amargo el limón. Y sí, ahorita ya más al ratito, que en unos, no, pues ya casi en unos 10 minutos me voy a ir a recoger a quevencito. Voy a recoger a quevencito y más al rato por la tarde vamos a estar yendo a recoger a Melanie al aeropuerto. Porque el día de hoy llega y pues sí, estoy muy contenta. Estoy preparando esta comida. Dice que qué voy a hacer y ya le digo, dice, ay, pues mejor me esperaré. Leo, pues come algo ligero porque sí va a llegar ya tardecito. El vuelo va a llegar ya tarde. Y al ratito ustedes me van a acompañar a ir a recoger a Melanie a ver qué nos platica. Me muero de ganas a ver qué tanto nos grabó para mirar. Porque digo, qué haría, qué andaría haciendo. Y bueno, chicas, pues más al ratito nos vemos. Dejen preparar esto para ir por quevencito. Ahorita más al ratito. Ahorita más al ratito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A quién vamos a recoger? ¿Qué ven? ¿A quién? ¿A quién vamos a recoger, hijo? A Melanie. ¿A Melanie ya la quieres ver? Sí. Ah, estamos. 3 B. B, C, D, hasta allá. Aquí es B donde está. ya andamos por aquí ya llegamos a recoger a Melanie y Kevin viene con nosotros y Wendy también pues ya casi yo creo que ya anda llegando me imagino el para abajo papi ok ¿cuál es? ¿2? sí ¿qué hace el elevador? ¿el elevador hace el elevador? no, ponlo el dos el dos, el dos no papá el dos agárrate ¿qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!